No los detalles, porque Natalia, aprovechando las elecciones en Irán, que es un asunto que interesa muy especialmente a Marta García ayer, que siempre nos recuerda que no estamos hablando lo suficiente de estas elecciones y de este proceso electoral, pues no quieres hablar concretamente de las elecciones en Irán, sino de los pistachos. Bueno, es que se celebran hoy las elecciones en Irán, y entonces, bueno, pues se va a hablar de muchas cosas porque son las primeras elecciones. Cuando las francesas no trajiste ningún temita. Oye, para las francesas teníamos preparados unos temas, y aquí Pedro Pablo, el ausente, nos dijo que mejor que no, ¿eh? O sea, que bueno, que también teníamos... Qué feo eso de echarle las culpas a la OCDE. Déjate, bueno, no quiero hablar porque hay rencillas entre Pedro Pablo y yo. Vamos, de hecho, él hoy no ha venido a trabajar sabiendo que tú venías. Porque he venido yo, claro, claro, claro. Bueno, bueno, pues eso, que los iraníes están votando después de, son las primeras elecciones después del acuerdo nuclear con las potencias mundiales, en un momento en el que el país se la está jugando, sobre todo porque tiene que redefinir relaciones sobre política nuclear con Estados Unidos, pero no solamente, porque la economía todavía tiene muchos flecos pendientes. Y ojo, porque los pistachos son clave en la economía iraní, porque recordemos que Irán es el mayor exportador de pistachos del mundo, solo superado por California. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues esta misma semana conocíamos que los lobbies californianos están presionando para mantener una especie de obligación que presiona los precios de los pistachos iraníes un 241% al alza para igualarlos en el mercado americano. Y pues este año, además, algunas zonas se enfrentan a problemas en el agua y en Irán. Y ojo, porque aquí es donde a mí me ha gustado mucho el tema, algunas buenas noticias pueden llegar también para España, porque según nos cuenta IberoPistacho, que aglutina a los productores de pistachos en España, los inversores iraníes ya han visitado nuestro país. Y ojo, porque sí, el primer exportador es Irán, el segundo es California, como decimos, y en un futuro, en unos años, podría ser el tercer exportador España. Nos cuentan que son bastante optimistas. En la actualidad hay alrededor de 12.000 hectáreas, pero en unos años podríamos llegar a ser una pieza importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece ser que el pistacho, el cultivo, pues se adapta muy bien a nuestro clima, tiene bastante margen de beneficios, y Europa es deficitaria en un 90% de los pistachos que consume. Así que, bueno, pues ahí tienen bastante margen de crecimiento en este cultivo, y me ha parecido muy interesante al hablar con ellos, y ahí puede haber una nueva fuente de crecimiento para la economía española. Cate, cuyo representante es John Muller, y el pistacho, pues nuevos cultivos, ya la remolacha ha quedado en el abandono. Hay mucha gente que ha plantado pistachos en España en los últimos años. Están sobre todo en Castilla-La Mancha, el 75% de la producción está en Castilla-La Mancha. Y es muy curioso porque muchos colegas nuestros, que se fueron al paro por los expedientes de regulación de empleo, que se hicieron tan populares hasta hace 4 o 5 años, cogieron sus indemnizaciones y han invertido en plantaciones. El pistacho se convirtió en una especie de salida, porque el árbol se da muy bien en España, y efectivamente la zona de Castilla-La Mancha funciona de lujo. Y ahora está muy recomendado en todas las comidas, son muy saludables, entonces parece un producto muy, muy, muy en auge.